¿Qué es el candidato más votado en todas las encuestas? ¿Va a haber un contacto de ellos con la fórmula que encabeza Juan Carlos Gioja y después un acto que nosotros desarrollamos en el estadio de UPCN y le agradezco al secretario general la predisposición. Ustedes saben que he sido receptor de una andanada de críticas por parte de la fórmula que encabeza Juan Carlos Gioja y que tiene el patrocinio intelectual de José Luis Gioja. Pero la idea es no responder. Ahora, si lo llevan en la lista, me parece que no es el camino criticarlo a días de que Sergio Massa llegara a la provincia de San Juan. Bueno, pues...